El concejal por Cambiemos, Javier Pisolito, contó que se definió que en este primer año el partido de Pinamar estará habilitado por completo para el uso de cuatriciclos. En un primer momento, el proyecto proponía corredores seguros de 4 o 5 arterias, de norte a sur y de este a oeste, entre guarderías concesionarias y estaciones de servicio. Sin embargo, es difícil controlar las calles con las herramientas que tenemos. Entonces, la propuesta es que el distrito esté habilitado en su totalidad, con los cuatriciclos y UTV circulando a un máximo de 30 kilómetros y cumpliendo con los requisitos que exige la ley. Completó el expiloto sobre el uso de este tipo de vehículos, algo que prohibió el gobierno bonaerense hace unos 10 días, pero que cada municipio puede legislar informando previamente a provincia.